¡Leg! ¡Leg! Pan francés... ¿Alguien le dice pan francés a la marraqueta? No Pan batido Batido en el campo Sí Felipe? Yo digo marraqueta en todos lados No Felipe? No Pan francés... Le dicen... Pero creo que así le dicen en el sur ¿Cómo compré allá? ¿Con marraqueta? ¿Con marraqueta? Sí ¿Compré ahí en euros? Chupan de poro En Bitcoin Con Elon Musk ¡Nooo! ¡Sácalo! 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 ¡Eso! ¡Nooo! ¡Rodrigo! Por ahí, ¿no? C' 沒有 ¿Puedo salir de la ventana? Fal'an ego ror No, no.